¿Y Victoria Torres tampoco prende la cámara? Sí, está prendida, maestra. Ah, ok. Pues a mí me aparece apagado. Entonces, por lo tanto, tiene falta conmigo, ¿verdad? Ok. O arreglan sus problemas de cámara o conmigo van a seguir teniendo faltas. Y a la tercera falta, yo los doy de baja en mi materia. Discúlpeme, señor. Así que arreglan sus problemas. ¿Qué? No te ves, Guillermo. No te ves. ¿Querías decirle esto? Si entre nosotros nos podemos ver, eso quiere decir que... A mí no me importa, Guillermo. A ver, ¿qué parte no te queda claro? Si yo te veo, conmigo no está. Entonces, el internet que está mal es el suyo, maestra. Y yo a todos los demás los veo, y aquí es al único que no veo. Mi internet está mal porque aquí no te veo. Ubícate, niño. Apágame tu micrófono, no me interesa, tienes falta. La hora de entrar a la clase es a las dos en punto. Que no tenga la cámara. Que no tenga la cámara.